Música Buenos días, el cartel que está detrás mío es un cartel indicativo de la conferencia que se hace cada cuatro años, el Congreso Internacional de Matemática. Dentro de dos horas y media aproximadamente va a comenzar la ceremonia de cierre. Esa ceremonia va a consistir en entregarle la medalla FINS a los ganadores de lo que sería el equivalente del premio Nobel en matemática que no existe y entonces lo que sí existe es lo que se conoce con el nombre de medalla FINS. Va a haber cuatro personas que la van a recibir. Para la Argentina, esto también es hiperrepresentativo, este episodio. No solamente porque me vayan a entregar el premio Lila Batty, sino porque para la matemática argentina, este año, entre Miguel Walsh, a quien le entregaron el premio Ramanuj hace dos meses, Alicia Dickenstein, que fue elegida vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional, más el premio Lila Batty hace que tres argentinos, egresados de la Universidad Pública, estén en este momento en la consideración internacional y hablo como si yo estuviera por afuera, tanto como para que ustedes sientan que este es un premio de todos. Una persona puede tener muchas cosas para comunicar, puede tener, digamos, muchas cosas interesantes para decirlas y hasta puede comunicarlas muy bien, pero ¿dónde? Y eso sucedió gracias en particular a Canal 7, a la televisión pública, a la televisión suya. Y por lo tanto, este programa de Científicos Industria Argentina tiene una relevancia muy importante para todos nosotros, no solamente los que estamos de este lado de la Cámara, sino para ustedes también. Esto es, para la Argentina, Científicos Industria Argentina. Gracias a todos los argentinos, también sientan este premio como es un premio para ustedes. Gracias a todos los argentinos, también sientan este premio como es un premio para ustedes.